No, no es así. Vamos a ver qué dice el señor, asesor. Uy, viene gordito. Sí, tiene algunas cositas. Vamos a ver si son interesantes. Buen día, Isardi. Espero que esté mejorando. Me contó una viejita amiga que ayer por la tarde lo vieron por humana haciéndose controles de la nariz. Debe haber sido un congreso de médicos el que lo revisó, ¿no? Ah, ¿usted también? Muy bueno, asesor. Muy bien, asesor. Bien, asesor, un gran. Pero, ¿cómo anda? No, no es la nariz, es la garganta. Tengo como una angina. ¿Qué? Angina se llama, doctor, cuando tengo plaquitas. Sí, angina. Angina, faringitis. No tiene nada que ver la nariz. No, no, no. Está congestionado, nada más. Bueno, en mi caminata por la zona norte, dice el asesor, sentadito en uno de los bares de la... Sentadita en uno de los bares de la Tejeda, como si no le debiera nada a nadie, con unos pantalones ajustados, peinados modernos, pestañas ampulosas, uñas al rojo vivo, estaba mi vieja y querida amiga de la seccional 14, la sifón cortado al medio. ¡Oh! Así le llaman a una chica. ¿Cómo le van a decir sifón? Sifón cortado al medio. No, no. Bueno. Vieja militante que ahora, entre la jubilación propia y la pensión del difunto, hace una linda diferencia. Así que me invitó un martini. ¡Oh! Tomá. Después que recordamos algunas andanzas de nuestra juventud, me dice, ¿sabías que están calentando en el banco de suplentes del Consejo Deliberante? ¿Cómo calentan? Parece que se preparan algunos concejales para cruzar el charco e incorporarse en cargos, que pueden ser municipales o provinciales. Me dice Sifón cortado al medio. A eso no lo tengo claro. Me refiero al destino. Pero los dos nombres que te doy es para que los sigas. Pedroca y Ovejeros, e incluso puede haber uno más, serían los que partirían dejando lugar a los suplentes. Por lo tanto, entrarán algunos muchachos que estaban a la espera y, según me cuentan, ya también están gastando a cuenta. Después de un rato y de esta profunda charla que tuve con mi amiga, le di un beso y me despedí de ella hasta el próximo encuentro. Comé la tejeda, seguí para el sur, me crucé a la Fader, pasé enfrente al canal y dio la casualidad que lo veo salir a su colega Miguel Ángel Mota con su nietita en UPA. Se le notaba con una chochera tremenda. La nietita se llama India, me dijo el guardia del canal. Abuelo, abuelo, le decía a India la nietita, abuelo, abuelo, ¿me compras un caramelo? Mota sin inmutarse, le dijo, esperá que lleguemos a casa, creo que en el saco de corderoy me quedó uno que me regaló pechito el año pasado. Pero abuelo, abuelo, decía la nietita, falta como media hora para que lleguemos a casa, cómpramelo en el kiosco de enfrente. Tranquila, tranquila, tranquila India que yo manejo rápido y ya te doy el caramelo. No. Eso habrá sido así. Esto es verdad. No, ¿cómo se lo regaló pechito? No, no puede ser. Vechito el año pasado. Seguí aprovechando la bajada hasta la parada del bondi. Me sorprendió otro encuentro inesperado. Estaba la querida ensalada de fruta amiga de años en la misma parada que yo. Cuando me ve se me cuelga para darme un beso y un apretado abrazo. Me dice a los oídos ¿qué me contás, viejito? ¿Qué me contás, mi vida? Viste lo de fácil. No, le digo no sé nada, alargame. Entonces colgada no le podía entender. Viste fácil. Ayer estaba en Madrid intentando por todos los medios enchufar, vender cualquiera de los tres jugadores. Herrera, Cuba, Obusto porque sí o sí necesita vender antes de junio porque necesita talanga. Eso me decía ensalada de fruta. Pero no todo termina aquí con talleres. Porque según mis contactos nacionales no te olvides que soy amigo del chiqui no quedó con contactos afilados en la nueva AFA. Va a tener que trabajar mucho para imponer alguna opinión. No se olvide que jugó fuerte con la Superliga y hasta Tinelli lo dejó colgado. Claro, porque Tinelli después se dio vuelta, ¿no? Claro, Tinelli era apoyado a la Superliga ahora apoya a Tapia. Fácil, un hombre hábil se va a acomodar rápidamente. Tomamos el colectivo yo me bajé la plaza Colón me cruzo con el expresidente de Belgrano y amigo mío Chichile Desma iba con una canastita llena de berro que había comprado en la verdulería del hospital clínica enfrente del hospital clínica. Le pregunto ¿a dónde va con eso presidente? y me dijo voy al asado que me invitó a Emeterio él pone la carne yo llevo la ensalada la carne está carísima asesor me dice automáticamente me acordé de Mickey el ratón más grande del mundo pierde por media cabeza con el expresidente berro en la antigüedad es rico el berro es rico Dante el berro riquísimo el sábado vuelve el baile de los 100 pesos atención a sus camarógrafos que ya deben estar a esta hora desesperados es viernes le salen los colmillos se le inflan las venas se ponen loquitos mirá un tito Damián prepara Damián prepara para la sociedad belgrano otro baile donde todo será 100 pesos esto generó un ruidito en las otras bandas porque dicen una vez al mes está bien ahora todos los fines de semana nos planchan las entradas y será bastante complicado después remontar remontarla otro lío en puerta Aguizardi para los empresarios cuarteteros no escuche este dato y esto es importante atención al periodismo local mi oreja en la justicia cordobesa me dice claramente un sector de abogados que militan en organizaciones de distinta índole y que apoyan la reforma previsional en la justicia nacional harán una presentación para que se realice un cambio en el mismo sentido en la provincia los privilegios son idénticos se jubilan a los 60 y el promedio de salario de un funcionario judicial jubilado fiscales jueces vocales etcétera etcétera no empleados en Córdoba es de 400 mil no pagan ganancias y a los 60 ya pueden disfrutar se viene el pedido de reforma en Córdoba donde dice mi oreja de tribunales la resistencia será feroz bueno ese es un dato importante mi amigo dragón invertido hombre hombre de circular mucho por la popular pirata me dice que ya arrancó la guerra de las encuestas en la B esta semana se conoció una hecha en Buenos Aires de la que le da una gran ventaja al Luifa dicen que el martes de la semana que viene aparecerá otra donde veremos como queda Armandito pero seguro que le da bien a Armando porque la encuesta le da bien a quien la produce mire amigo me dice mi amiga Dibari que se puede venir Dibari Dibari ah será el apellido Dibari ah le dicen Dibari Dibari que se puede venir un ruidito que ahora le comento y esto también es importante para que tome nota la prensa local especialmente su periodista Daniel Alassia para que editorialice mañana sobre este problema intestino de los partidos políticos cordobeses parece que hay una pelea en el sector de García Elorrio unos integrantes que vienen junto al concejal Quintero muy críticos de la justicia pedían hacer una presentación a la corte por la demora sobre la resolución del caso Cámera el ex intendente está condenado a tres años de cárcel efectiva pero apeló a la corte y allí hace cuatro años que no pasa nada como se sabe García Elorrio es aliado de un sector vinculado a Cámera y no piensa quejarse ante la corte por esa demora podría haber alguna ruptura me lo pregunto y se lo pregunto y salve lo dejo con esta nada más deseándole un feliz viernes para su muchachada cuartetera y farandulera que lo disfruten le mando muchos saludos al doctor dígale que voy progresando y ahora dejé la de 100 estoy en la de 25 bueno hemos bajado la dosis eso quiere decir que bajó la dosis no me puedo decir de qué no me comprometa el secreto médico está hablando de una mejoría absolutamente si de 100 a 25